Agosto, sin miedo al éxito. Bueno, nuevos entrenamientos. ¿Quiénes están preparadas para estos nuevos entrenamientos? Hola Mirna. Amarillo. Este mes es amarillo, con furia. Bueno, esperemos que se conecten y vamos a explicar lo del calendario, ¿ok? Es que había programado primero el de cuerpo 10 y no. Fuimos primero cuerpo 10 en casa. ¿Quiénes están? ¿Quiénes están conectados? Bueno, aquí tenemos organizadas las rutinas. Hola María. Hola Yesud. Carla. Siomara. Hola Siomara. Bueno, empezamos con todo este mes. ¿Quién va a pagar el precio? Hola Anita. Luz. Estamos con oscuras. Sí. Hola Siomara. Edilma. Mauricio. Sé que es Karina. Beatriz. Hola Beatriz. Hola Milloenia. Rosario. ¿Qué tal estas tintas amarillas? Hola Gemita. Gloria. Gloria dice, hola Norita Ivane. Hola Gloria. Hoy no nos pusimos diadema para poder hablar las dos. A ver, ¿quiénes están? Ahí Cristina, Laurita Mora. Hola Laurita. Norma. Mariela. Joenia. Amarillo pollito. Sí, sí, sí. Hola Mirna. Carmen. Wendy. Hola Wendy. Narquis. ¿Cómo están Narquis? ¿Preparadas para este entrenamiento del mes de agosto? Bueno, entonces les voy a explicar por aquí. Hola familia. Hola Joanita. Bueno, vamos a explicar el calendario del mes de agosto. Materiales que vamos a necesitar para este mes. La banda de poder para las chicas que no tienen polea. Acá en casa solo hay una polea. Entonces nosotros necesitamos banda de poder. ¿Cuál resistencia vamos a usar? La resistencia de 25 a 50 libras que en algunos casos es la negra y la otra que es la de 10 a 35 libras de tensión que es la más suave que bueno según las marcas pues la que tenemos nosotros es roja. ¿Sí? Entonces vamos a necesitar para el tren superior esa polea o esa banda de poder y para el trabajo del tren inferior, para el trabajo del flexor vamos a necesitar la banda negra. Entonces por eso les dije vamos preparándonos este mes con banditas de poder. Vamos a necesitar también mancuernas o también barra y discos los que tienen. Si no tienen barra ni mancuernas, cero excusitis. Vamos a utilizar unos taros, los taros de limpio, los grandes. Vamos a llenarlos de arena y con eso vamos a hacer el entrenamiento. Bueno, vamos a decirle adiós a las excusas porque las excusas no van a dejar que nuestro cuerpo vaya a avanzar. ¿Sí? Bueno. Ahí se me va a desfilar. Norita, una pregunta. Pregunta. Dice, hola Norita, yo me descansé. Verónica dice, hola Norita. Mi cuerpo necesitaba este descanso. Yo descansé desde el viernes, mi cuerpo necesitaba este descanso, pero ya estamos listas para el reto. Gemita. Dice, nos indicaría, si no tenemos polea. Es que los que no tienen polea, yo les dije terminando pues este reto o este entrenamiento del mes de julio, que íbamos a necesitar, a necesitar la banda de poder. ¿Sí? Entonces, madre, me hace polea, me trae una bandita de poder. Estas dos bandas. O tú, bueno. Listo. Bandita de poder. Están hermosos de amarillo. Gracias. Hola Bernabé. A ver, dice, y Camilo, mi pequeño, que me motiva mucho, saludos. Sí, él está por ahí. Lo último vamos a estar acá, las dos, para estar a focos. Pero claro que Camilo nos va a acompañar a entrenar. Ah, aquí pone. Mi pregunta es, si van a hacer, si van a hacer los ejercicios lunes y bíceps. Si se van a hacer los ejercicios lunes, bíceps y jueves y espalda. Y sí, están muy bellas. Muchas gracias, María. Bueno, entonces mira, las bandas, si no tienen la polea, mira. Si no tienen la polea, van a utilizar banda de poder. Esta es la resistencia más suave. Esta es de 10 a 35 libras. Y esta es la que le sigue, que es de 25 a 50 libras de tensión. Banda de poder. Si ustedes están de verdad enfocadas haciendo entrenamientos, pues esta es una herramienta super que necesitamos. Yo sé que muchas chicas tienen la polea, pero como otras no la tienen, entonces vamos a usar esa. Y esta es la banda elástica, que también la vamos a necesitar. La vamos a trabajar para adopción de cadera, la vamos a necesitar para el trabajo de espaldita también. Para este ejercicio que me encanta, que no lo voy a dejar de hacer. Y la rueda abdominal. Entonces, yo sé, esa ruedita abdominal es económica. Yo sé que ustedes pueden invertir. Recuerden los oídos sagrados para pedir los regalos del universo. Entonces, ¿cómo pueden ustedes adquirir su ruedita? Entonces, enfocándose. Bueno, hoy voy a ahorrar esto y voy a comprar la rueda. Entonces, yo sé que pueden comprar la ruedita. Entonces, vamos a necesitar ruedita, mancuernas. Vamos a necesitar estas bandas. Las que tienen la polea, no se preocupen porque ustedes trabajan con polea. Si tienen banda de tela, espectacular. ¿Listo? Mauricio dice, ahorita compré un banco que trabaja. Ah, súper. Ok, súper bien porque es que esta banda, con esta banda también vamos a trabajar lo que hace ese banco. Flexor y extensor. Entonces, con ese también lo vamos a trabajar. Aquí en la casa solo hay una máquina de extensor y flexor. Que normalmente la utiliza mi esposo porque él es más grande. Pero, nosotros utilizamos esta banda. Entonces, para que no me digan, Norita, es que yo no tengo esa máquina. ¿Ves que usted sí tiene equipos? No, mira. No hay excusas. No hay excusas. Con eso trabajamos, ¿sí? Lo importante es que sigan enfocados. Porque, como siempre les digo, las excusas no hacen que nuestro cuerpo cambie. Las excusas nos limitan. Vamos a quitar esas excusas de nuestra mente. ¿Listo? Aquí María del Pilar había dicho que si los lunes se iban a trabajar bíceps y los jueves espalda. Sí, los lunes bíceps y tríceps con hombro y el jueves vamos a trabajar espalda y pecho. Entonces, les voy a decir así. Lunes. Lunes. Trabajamos bíceps, tríceps y hombro y el salto de cuerda. Entonces, también vamos a necesitar la cuerda. Norita, que no puedo saltar la cuerda, que es difícil saltarla. Las que no pueden saltar la cuerda, pues se quedan en jumping jacks sin salto. ¿Sí? Las que dicen es que no me da, pues empiecen a practicar. Así empezamos todos. Mira que Camilo también empezó así. Él hacía un saltito. Ahora aparece el correr camino. Ya es muy ágil. Entonces, ustedes no saben dejar ganar de Camilo. Bueno, el martes vamos a trabajar súper glúteos. Les voy a ir explicando así, pues, para que ustedes de pronto vayan opinando. ¿Cómo les parece? ¿Ok? Alguien dice que los entrenamientos a qué hora serán. Los entrenamientos van a ser a las 7 a.m. hora Colombia. Ustedes tienen que mirar en su país, pues, qué hora sería en su país, ¿vale? Porque todos los países no tienen el mismo horario que aquí. ¿Me pueden decir qué ejercicio es que yo tengo que empezar a las 6? Porque a las 7 me es imposible, dice María del Pilar, por favor. Bueno, María, vamos a empezar con Q de bíceps, con mancuernas de peso mayor a peso menor. ¿Sí? Vamos a empezar pesado. Vamos a hacer tricel. Entonces, 8, 10 y 12 repeticiones. Entonces, ejemplo, que empiezas con 10 kilos, luego quitas 7 kilos, luego quitas y quedas con 5 kilos, ¿sí? 8, 10 y 12 repeticiones. En tríceps, vamos a hacer tríceps a dos manos, pero acostaditos. ¿Sí? Acostaditos. Y luego ahí complementamos un minuto de salto de cuerda. Curve de bíceps, todo es separado. Curve de bíceps, vamos a sacar nuestro mayor potencial. Siempre hacemos salto de cuerda para estar activos. Igual, tríceps es la triserie. Tres triseries, pero solo trabajando tríceps. Y luego pasamos a fondo. Fondos en van con 15 repeticiones. Y hacemos biseries de vuelos laterales, vuelos frontales. Y luego hacemos biseries de vuelos de hombro posterior, con banda. Que es este ejercicio. Que ponemos la banda al frente, en una parte fija y trabajo de posterior. Y salto de cuerda. Dice Laurita, pregunta. ¿Los cardio van a seguir después del entrenamiento? Yo lo hago y creo que ya se están haciendo costumbre y se siente uno bien. Bueno, claro que van a seguir, pero eso es para el otro canal. Ustedes sí se adelantan. Pero dejen, dejen que estamos hablando de nuestra cosa. No, me gusta. Claro que vamos a seguir con esos cardio y bombeos. Entonces, cuando estemos en el otro canal, porque a las 8 va a ser la transmisión en vivo en el otro canal. Entonces, yo le tengo tres nombres de ese reto. Entonces, ustedes me ayudan a dejar en definitivo cuál va a ser el nombre de ese reto. ¿Vale? Bueno. Ah, me adelanté, dice Laurita. Tranquila Laurita, estamos en familia. Estamos en confianza, no hay problema. Para eso es este espacio, ¿sí? Para hablar, ya no estamos en el corre-correr rutinas, ¿no? Entonces, bueno, María del Pilar. Luego vamos al martes, entrenamiento de glúteos. Vamos a empezar con sentadilla frontal. Vamos a hacer 12, 10 y 8 repeticiones, pero esa es solita. Entonces, empezamos con sentadilla, 12 repeticiones, un peso. Luego, liviano, luego, pues, a medida que cumplimos esas 12 repeticiones, descansamos un minuto. Perdón, lo vamos a combinar con sentadilla con salto. Hacemos frontal 12 repeticiones y vamos a hacer sentadillas con salto. Luego, ponemos peso, hacemos otras 10 repeticiones frontal y combinación con sentadilla con salto. 20 repeticiones. Y la tercera va más pesada, hacemos 8 repeticiones frontales y pasamos otra vez a sentadilla con salto. 20 repeticiones. Eso lo haremos así 3 veces. Luego, nos vamos a patada para glúteos con mancuernos. Yo sé, bueno, acá les estoy explicando a las personas que no, no esto, no pueden hacer el en vivo, ¿sí? Entonces, ellos van escribiendo allá. Yo sé que después van a repetir el video y van a escribir. Estamos en el martes. Vamos a hacer patada para glúteos con mancuernos. Las que no tienen mancuernos sigan trabajando las tobilleras. Simplemente es como para cambiar, como para que nuestro glúteo pierda memoria. Entonces, vamos a ponerle mancuernos. Vamos a hacer dos triceries, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Pesada. Entonces, ejemplo. Norita va a colocar 20 kilos con patada de glúteos y hace 8 repeticiones. Entonces, quita ese peso y pone 15 kilos y hace 10 repeticiones. Luego, quita ese peso y queda con 10 kilos y hace 12 repeticiones. A fatigar el músculo al máximo. O sea, trabajamos una pierna, un glúteo y luego pasamos al otro glúteo y lo hacemos así dos veces. ¿Listo? Ya no va a ser tres veces, van a ser dos veces. ¿Por qué Norita tampoco? Sí, triceries. O sea, y luego pasamos al tercer ejercicio que van a ser empujes de cadera con el mismo peso. Ejemplo. Vamos a hacer con 20 kilos a cada lado. Vamos a hacer 12 repeticiones. Sostenemos 10 segundos. 12 segundos, perdón. Bajamos y hacemos otras 10 repeticiones y sostenemos 10 segundos. Seguimos con 8 repeticiones y sostenemos 8 segundos. ¿Sí? Todo es seguido. Nada de que ya me cansé y me senté. No. Vamos a seguir. Entonces, 12 repeticiones. Sostenemos. Seguimos. 10 repeticiones. Sostenemos. Y luego 8 repeticiones y sostenemos. Eso es uno. Eso va a ser una explosión de glúteos. Entonces, va a ser una matazón de glúteos. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese día martes? ¿Ah? Opinen. ¿Cómo les parece? Digan algo. Dice María del Pilar súper entendido, mi Norita. Bueno. Listo. Ahora vamos con el día jueves. El jueves vamos a trabajar espaldita. Jalón al pecho en triserie. Con esta bandita. Con esta bandita la vamos a poner alta. Y vamos, jalón al pecho. Si quieres, hazte un poquito aquí, mamita. Para ir explicando. Entonces, mira. Está arriba y jalón al pecho. ¿Sí? Me traigo a Valentina. Jalón al pecho. Por eso, hacemos 12 repeticiones. Sostenemos ahí 12 segundos. Luego, 10 repeticiones. Sostenemos 10 segundos. Luego, 8 repeticiones. Y sostenemos 8 segundos. Igual al método del glúteo, pero esta vez con jalón al pecho. Y quemazón de espalda. Y quemazón de espalda. Las que tienen la polea, pues trabajan con polea. Mi esposo va a trabajar con la polea. Nosotros vamos a trabajar con esa bandita. Ay, Norita. Pero es que yo no tengo esa banda y tengo solo esta. Pues, tenemos una solución porque aquí no hay excusas. Para. Sostiene 12 segundos. Luego, 10 y sostiene 10 segundos. Y luego has hecho repeticiones y sostienes 8 segundos. Quemazón de espalda. ¿Listo? A ver. Y combinamos con rueda abdominal. Vamos a comprar la rueda abdominal y a dominarla. Les aconsejo que compren la de tres rueditas. Tiene más equilibrio. Acá les confieso que solo tenemos una porque los niños nos partieron las dos. Les ponieron a jugar a los carritos y nos las dañaron. Y nos te compren de ruedita. Bueno. Ay, ese segundo del jueves está duro. Ya me volvió. Vamos a hacer. Plancha con flexión. Uno, dos, tres. Y luego remo. Unilateral. Uno, dos, tres. Estabilizo. Y luego uno, dos, tres. Y luego flexión. Vamos a hacer así tres por tres. ¿Listo? Norita, pero ¿por qué ese ejercicio tan difícil? ¿Por qué? Y luego. Porque tenía algún cuerpo. No. Yo sé que a ella les gusta, les gusta ese entrenamiento. Toca doble porción. Apoyo tu opinión. ¿Qué pasó con Laurita? Ah, es que dice Laurita. Norita, no quites el hip-lux los viernes para las que tenemos poco glúteo o algún otro ejercicio para día viernes, para día viernes, para algún otro ejercicio para día viernes. No se va a quitar. Ah, para día viernes. Sentadilla. Es que el viernes se trabaja el glúteo en la sentadilla y luego la sentadilla con sangre. O sea, deben tener mucha conciencia muscular para que sientan el trabajo de glúteos en la sentadilla. Bueno, no, lo que pasa es que ya está organizado acá, pero bueno, vamos a tomar opciones, ¿no? ¿Qué? Listo. Y vamos en el segundo ejercicio. Plancha, complexión y luego rueda abdominal 20 repeticiones. El tercer ejercicio es remo sentado, chao, con la banda de poder que la vamos a necesitar, ¿no? Y vamos a hacer 12, 10 y 8 repeticiones. Los que tienen polea, pues, subiendo el peso. Y combinamos con rueda abdominal. Así va a ser la rutina del jueves. Como siempre les digo, las personas que quieran ir a hacer el bombeo, pues, ya hablaremos en cuerpo 10. ¿Listo? Si alguien ahorita me quieren matar. Ah, bueno, ¿saben qué? Ah, también quiero que ustedes me ayuden. Espera, espera que terminamos acá con el viernes. El viernes tenemos sentadilla libre 12, 10 y 8 repeticiones. Repeticiones de 12 liviano, mediano y pesado. Laurita dijo que quería trabajar en pujes. Pues, Laurita, eso los podemos hacer en el bombeo. Porque es que puse desplantes, o sea, sentadilla libre 12, 10 y 8 repeticiones. Pero, o sea, 12 repeticiones y luego me doy desplantes con salto o tijera con salto. 20 repeticiones. Descanso un minuto, luego voy a sentadilla libre de nuevo, hago 10 repeticiones, pero pongo peso. Las que no pueden colocar peso acá en la espalda, pues, lo colocan acá con unas mancuernitas, que yo lo voy a trabajar así. Y porque no tienen de pronto el soporte. Entonces, yo lo trabajo aquí y ustedes seguían conmigo. Y se hacen 10 repeticiones y una más pesada, se hacen 8 repeticiones. Y siempre se hace en miserie con desplantes con salto. Luego, flexor en triserie con aductor. Trabajo de aductor es que me pidieron trabajo de aductor. La tijera búlgara o sentadilla búlgara trabaja muchísimo los aductores. Pero quieren algo como más directo. Que digan, no es que este es de aductor. Entonces, mira, para ese necesitamos esta banda. Esta banda. No les digo que la más dura porque pierden la técnica. Entonces toca este. Entonces me hacen el favor. Esta bandita la necesitamos para el viernes. Y mañana también la necesitamos. Y terminamos con la extensión en triserie y trabajo de pantorrilla. Listo. Así es toda la rutina de este mes de agosto. Siempre decirles que den lo mejor en cada entrenamiento. Hay días que a veces, como el viernes que me pasó, que me dio súper duro el entrenamiento. Supongo que era porque no había entrenado pues así de ratos. Pero bueno, hay que poner la actitud a las cosas, ganas, para seguir eso. ¿Vale? Dice Laurita, bueno, es que yo tengo más pierna que pompa y como que no cuadra. Ah, bueno, bueno. Pues sí, aquí lo organizamos. Es que en la sentadilla libre pues trabajamos el glúteo porque nos toca siempre activarlo. Como yo les digo, cuando ustedes hacen sentadilla y sueltan el glúteo, pues se bajan súper rápido. Cuando ustedes lo activan, lo bajan súper rápido en esa sentadilla. Y cuando suban, hacen una contracción. ¿Sí? Oye, me gusta este escote, mira cómo hacen los hombros. A mí también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todavía me duelen así. A mí me duele, me duele los glúteos, los isquiotibiales, los cuáles, todo me duele el día viernes. El trabajo de viernes. Bueno, Laurita, sí, me invito a ir así. A ver qué dijo acá, la cosita es muy buena. Un ejercicio para aumentar femoral más. Gemita, flexor acostado. Pónganle. No te la lleves. No, tú la lleves. Esta bandita. Y mira, con este flexor, o sea, yo a veces siento más trabajo eso que con la máquina. ¿Por qué? Porque ustedes siempre deben tener esa banda en tensión. No es que ustedes la relajen. Siempre debe estar en tensión esa banda. Y cuando uno sube, tiene que estar, mira, activando bastante. Y yo cuando digo, estemos 10 en sostenido, es la banda tirándome y haciendo esa fuerza. Entonces, ahí estamos trabajando súper esos isquiotibiales. Y, hola, Cinti. Saluditos. Bueno, cuídate mucho. Yo siempre les digo, primero su salud. Recupérense súper bien. Eso, imagínense que son unas vacaciones. Y ya. Yo, pues, hace 20 días no entrenaba así. Pero yo decía, bueno, todo era el focus de Valentina. Cuando me dio la gripa, me dijeron, primero me recupero. Porque ya después de pronto se me bajan las defensas. Y ahí sí que después es más grave. Entonces, primero, cuídate mucho, Cinti. Recupérate. Y luego vienes con todo. Bueno. Cristianita, ¿Camilito está la mañana de amarillo? Claro, va a estar como un pollito. Yo soy el primero que tenía su uniforme. Tío, tío, tío. Claro, todos de amarillo. Tío. 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 Dice, Cinti. Hola, Vale y Noni. Sí, muchas gracias. Hola, Cinti. Hola, Silvia. Gracias. Ahí está. De 20 bendiciones para su familia. Gracias, Anita. Bueno, preguntitas. Ay, bueno. Entonces, mira el nombre que yo le tengo al reto. Aquí están, mira. Primer nombre. Reto Cuerpón. La segunda opción. Reto Cuerpazo. Tercera. Reto Cuerpo en forma de reloj de arena. Y cuarta opción. Reto Cuerpo de Playa. Bueno, ahí el lapicero, el lapicero. Yo lo dije, creo que allá. Bueno, entonces ustedes me dicen, ¿cuál les gusta más si lo ponemos en Cuerpo 10? Así el reto, ¿vale? Ayúdeme, ayúdeme, dice Laurita. Tengo que decir, Laurita. Sí, Laurita. Ay, dice Camilo. Ay, mira dónde está. Dice Camilo, mami, esto ya es muy poquito peso para mí. Yo, no, mi amor, las de 20 kilos. Camilo trabaja con las de 20 kilos. Es obsesionada al peso y me toca controlarlo. Pero sí, tiene bastantes glúteos. Si vieron que los glúteos no es que a veces dicen, no, es que esto es genética. No es genética. Es trabajo duro. Gracias por esos slides. No escuché el cuarto. La cuarta opción, ya se las digo. La cuarta opción es reto Cuerpo de Playa. Sí. Entonces, a ver, ayúdeme. Anota, anota, anota. Hola, Milixa. Dice Joanita, reto Cuerpo de Playa, dice Joanita. La tercera opción es reto Cuerpo. El hermano dice Cuerpo. El todo me hizo más. Bueno, bueno, entonces para sacar la finalidad de ustedes me tienen que dejar acá en comentarios y digamos, ¿cómo lo hacemos nosotros acá? Dejar el primer comentario. Dejan ellas, por ejemplo, el que más les gustó, reto Cuerpo de Playa y nosotros contamos. Ah, pues sí, eso es por votación. Y si quedan empatadas, ¿qué hacemos? Hacemos otro sorteo. Reto Cuerpo de Playa, ya colocaron la playa, Barilú. Cuerpo de Playa. Oye, ese es el nombre bonito, ¿cierto? Dice Jessica, ahorita te cuento que estoy juiciosa, quiero bajar y lo estoy logrando. Muy juiciosa con mis comidas. Súper. ¿Quién, quién me dice? Jessica. Ay, mi Jessica, sí. Yo leí el comentario. Felicitaciones para tu esposo. Envíame saluditos. Qué rico que te acompañe. O sea, esto es algo delicioso. Mira que a veces no hay tiempo así como para compartir, pero compartir ahí entrenando es súper rico, se motivan. Eso me parece genial y bueno, felicitaciones para tu esposo. Yo sé que después paz con tus niñas. reto cuerpazo, dice Andrea. Dice este grigón, ¿la proteína que usa tiene azúcar? No. Ese es tevia, si no estoy mal. Pues ya no estoy utilizando proteína porque eso está a ese precio así por las nubes. Entonces, dijimos con mi esposo, cero proteína y ahora es proteína real. Entonces, compramos la mitad que va en el tarro de proteína. O sea, el tarro de proteína aquí está en 400 mil pesos. Colombianos, los que son de Colombia, saben que 400 mil es bastante. Un tarro de proteína de 5 libros. Entonces, llenamos la nevera de pechuga, compramos 200 mil pesos de pechuga, compramos salmón y sabemos que estamos consumiendo proteína real. Entonces, ya cuando estaba antes más económica, pues de pronto lo hacíamos, pero ya no. O sea, yo, perdón, esto en la mañana, para cuando yo termine de entrenar, entonces lo primero que hago, o sea, me levanto y así dejo cocinando el pollo. Por eso las chicas que están conmigo en vivo, escucha que yo digo, por favor, ¿le puedes apagar a la olla? Porque pongo a cocinar el pollo y cuando termino de entrenar, pues a comer pollito así súper largo. Sí, sí. Y estoy comiendo una proteína real. A mí, dice Andrea, Morita, mi esposo y yo estamos muy motivados, muy motivados. Empezamos en julio y poco a poco estamos comprando las cositas. Felicitaciones. Andrea. 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 Felicitaciones. Genial. Eso me alegra muchísimo. Muchísimo que los esposos compartan así, que se... Hay veces son los esposos que quieren que la esposa empiece a entrenar. Hay unas es diferente, que las chicas quieren motivar a sus esposos y tienen un 10 a todos que se animan. Acá se les tiene la motivación para hombres... Cómo se les puede hacer. Hay motivación para hombres o para señoritas. Señoritas, no me entiendo. Para chicas, para señoritas, para adolescentes y para niños. Entonces aquí hay de todo. Dice Jessica, Norita, una pregunta. ¿Puedo los miércoles hacer cardio y no descansar? Jessica, Jessica. ¿Mi Jessica? Sí, tu Jessica. Bueno, mi Jessica, si la idea es perder porcentaje de grasa, está espectacular que lo hagas. Está genial, no está mal. Sonras. Un cardio step. Un cardio step. Ay, sí, yo tengo un video que es súper bueno, que es con un step y dando puño, puño, puño. Ay, yo... Si Omar va a conseguir primero esposo. Ah, si Omar... Si Omar va a conseguir primero esposo. Dice Ebe Jan, Norita, soy intermedio. ¿Puedo hacerlo con ustedes? Bienvenida a esta familia Cuerpo 10. Ya deja de ser intermedio y vámonos para los avanzados. Y dice Milita, Norita, mi esposo es muy gordito. ¿Él puede empezar con esos entrenamientos? Sí, pero tienes que no andarle tan duro. O sea, que vaya progresando. Porque si mi esposo lo entrenara, ya se retira el mismo día. No, claro, él puede hacer con esos entrenamientos, solo que vaya progresando. ¿Sí? Va progresando, un peso liviano, lo que porque sea hombre. Entonces, no, pero es que usted está levantando esa pie pesada y tiene que mover un montón de peso. No. Ahí progresivamente que su cuerpo y sus músculos van diciendo, déle más peso. Entonces, súper bien. Sí, eso es María. Norita, ¿la rutina las puede hacer un niño de 11 años? Claro que las puede hacer. Las puede hacer. Camilo tiene 8 años. Ya próximamente va a cumplir los 9 años. Y él hace entrenamiento basado, o sea, el peso es a su cuerpo. A veces quiere lo usar y quiere ponerse más peso, pero yo digo, no, ese peso no, porque pierdes técnica. Entonces, tienes que corregir primero, enseñarle la respiración para que haga los movimientos, que así empecé con Camilo. A enseñarle cómo era la respiración. Incluso, yo siempre lo digo acá para todos cuando estamos entrenando. Inhalan, exhalan, todo para que ustedes puedan, que no les dé mareo en el entrenamiento. Porque a veces dicen, Norita me da mareo, es porque respiran mal. ¿Sí? Entonces, claro que él puede entrenar. Puede empezar con peso corporal y tú siempre revisa la técnica, ¿bueno? ¿Quién más? Además que se están preguntando que si van los cardios, se van a estar, van a estar en el libro de líneas abiertas. ¿Lo es? Sí, claro que sí. Oye, pero déjenme parar otro canal, ¿de qué vamos a hablar? Sí. Hola, Liz. Hola, llegué tarde. No pasa nada, Liz. Llegaste. Bueno, entonces, los cardio, los bombeos, porque cardio es con el estrés superior y bombeos es para el inferior. Entonces, van a ser en vivo. Claro que sí, apenas terminemos el entrenamiento de cuerpo que es en casa, bueno, ustedes nos dan cinco minutos mientras nos cambiamos y vamos al otro canal. ¿Listo? Igual vamos a dejar las críticas programadas. ¿Y si Jessica, el horario será el mismo? Sí, mi Jessica, a las siete de la mañana. Ajá. A ver. Gracias, Liz. Dice Milica, sí, es que él tiene problemas con una rodilla y eso le suena hasta el hueso que no existe. Y por eso no sé si las puedo hacer comenzando, pero con su peso y mientras agarra la técnica. Claro, peso con peso, mi Dixa. Entonces, tú así como le enseñabas a tu hermana, le enseñas a mirar a tu esposo y que se ponga rodillera, ¿vale? Y que no deje que de pronto le duela la rodilla, no. Entonces, primero se ponen las rodilleras para que pueda entrenar, ¿vale? Dice Karina, Norita, hace un año que empecé los entrenamientos con ustedes y realmente veo muchos cambios y aumento de masa muscular. Quiero darte las gracias. Felicitaciones, Karina, y eso lo hago con mucho cariño y qué rico que te hayas dejado motivar de esta familia, pues, porque es que, bueno, esperemos cuando empiece a entrenar Alejandro. Dice Milica, Norita, yo no quiero dejar mi entrenamiento. Estoy entrenando con usted ya seis meses. Me he sentido bien, pero desde ayer ando mal con el corazón. Tengo un fuerte dolor muscular. Bueno, entonces tienes que, primero, escucha tu cuerpo, si puedes, ve al médico, que te revisen y siguen. No hay problema. Yo siempre digo, cuando, si el cuerpo te está diciendo algo es porque tienes que revisar a ver qué está pasando, ¿sí? A veces esos dolores también es por pensamientos, ¿no? Que nos preocupamos mucho por cosas y nuestro corazón, pues, lo estamos afectando. Entonces, revisa muy bien eso, ¿vale? No te preocupes si una semana no puedes entrenar. No digan, voy a perder mi masa muscular. No piensen eso. El músculo, el músculo es una necesidad. Entonces, una semanita que esté de descanso, no está mal. Como Norita lo hizo, 20 días de descanso y está bien. Yo sé que empiezo a entrenar y otra vez mis músculos se ponen más grandecitos y ya. Dice Elida, Norita, mi hija tiene 13 años y quiere prepararse para ver, para sus 15. Me acordé tanto de Valentina. Creo tenía esa edad cuando empezó a ver sus videos. Elida, Norita, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. No se dio gusto de ningún dulce. Como les decía, fue lo que, tilapia, consumía pechuga, consumía ensalada, muchas ensaladas. Yacón, 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 que por cierto en otros países se llama jícam. ¿Qué otros nombres aparece? Yo les quería, yacón acá en Colombia y en México, Estados Unidos, se puede conseguir como jícam. Eso es dulcecito, eso calma la ansiedad. Dice Ana Mercedes, Norita, vale, se ven bellas con el color amarillo. Anita, gracias. Mira lo que te tiene por acá Valentina, Anita. Mira. Mira, Anita. Ana Mercedes. Ana Mercedes y... Gloria Duque, Gloria Duque, Silvia Félix, Vanessa Rodríguez, Cecilia, Mariela. Ajá. Me ayudaron para que este sueño se haya hecho realidad. Muchas gracias a todas esas chicas que me apoyaron con esto. No, no sé si se regaló. Ella, ah, oye, lo está estrenando. Su iPhone 13. Bueno, está descargado. Creo que ya se descargó. Sí. Entonces, gracias, Anita. Queríamos, pues, dejarlo, tienenlo ahí para cuando se conecten. Entonces, mostrarles. Y es que le ayuda mucho porque ella estudia virtual. Entonces, acá todos, todos tenemos escolares y los tenemos ocupados. Digamos, yo estoy contestando con mi hijo, me desconcentro. Contestando comentarios en Instagram, en YouTube, en WhatsApp, haciendo mis asesorías en línea. Entonces, pues, todos los teléfonos los tenemos ocupados. Mi esposo trabaja en el computador. ¿Para qué lo vas a usar también? Y entonces, Valentina, pues, dijo, mami, quiero mi iPhone. Y por eso ella, en los 15, antes de sus 15, ella colocó ya, este... ¿Cómo fue que tú colocaste? Que ya no soy talla, ¿qué? Ya no soy talla, Samsung, Galaxy J7, sino Samsung... ¿Cómo es? iPhone 13 Pro. 13 Pro, sí. Y bueno... Todo empezó como una... Todo empezó como... Un chiste. Un chiste, ese meme, y nos salió chistosa la niña, vea. Ahí le llevó su regalo. Y mira. Comprobado. Los códigos sagrados. Los códigos funcionan. Entonces, mira, con este celular, porque era que el otro, bueno, por el que estoy transmitiendo, es de cuánta memoria, mami, tú que sabes, súper... De 218. Esta, no, esta es de 228. 128. Y con este celular, que es de una tera, pues, puede grabar videítos. Entonces, con este celular, vamos a grabar los videos de Salud10, que es su canal. El tema de Valentina, enfócate, antes se llamaba Diversión10, y ahora, pues, es Salud10, y por eso es este celular. Para todo, para el estudio y para su canal. Para beneficio de toda la familia Cuerpo10. No solo para Valentina, para toda la familia. Gracias por esos likes. Vamos a subirlos. Ay, ¿qué más preguntas hacen por aquí? Ya, no. Norita, hola, en el otro canal, ahora nuevas rutinas. Claro que sí. Bueno. Dice Sinti, Nori, dime un código para la salud, por ti. Hay muchos. Hay muchos. No, para la salud. Para la salud. Ay, el código 60, todos los días lo hago. El código 60, el código sagrado 60 de la salud. Repítelo, 45S. Dice Liz, ¿cuál es el código para comer saludable? Sí, hay un código para que el estómago se ponga más pequeño. Todo, todo. Existen códigos. Existen y todo funciona. Se lo digo por experiencia propia. Todo funciona. Mira que yo he hecho, pues, muchos códigos y hemos, digamos, necesitado. Mi esposo está que se ríe, no sé para qué comentar. El código para nunca dejar de entrenar es comprometerse con Cuerpo10 nunca va a entrar. Bueno, el código para nunca dejar de entrenar, dice mi esposo. No, es comprometerse. No, hay muchísimos por allá. Gloria Luque compró el libro por Amazon. Laura, dime un código para la salud. Ya, entonces, el código 60. Voy a llevarlo. Listo, déjame el código para nunca dejar de entrenar. Lourdes, comprometerte con Cuerpo10. Ese es el código sagrado. Bueno, no, debe existir un código, en serio. Para creer. Dice mi confianza. Confianza. El código es 3. Ya se los busco. Ah, bueno, mira, perdón. El libro. Confianza 7 veces 0, vale. Y hay un código que es el de la fe. No, esa es de autoestima. Bueno, entonces, a ver, ¿qué son los códigos? Códigos sagrados de Agesta. Ajá. Se llaman. Búscalo por YouTube, ¿se puede también? Militza, debes hacer los códigos. Yo los hago en la noche, tengo mi collarcito. Se me hace más fácil que con los dedos me pierdo. Entonces, tengo mi collar, 45 pepitas en todas las noches. Hago los códigos las veces que quiera hasta que me quedo dormida. Pero, espera, por acá. Si te acuerdas, en la mañana los códigos los haces. En la tarde. Lo que pasa es que si es... Cuantas veces quieras. Incluso cuando les deben, si les deben dinero para que la persona que quiera que se las paguen, también existe un código 858, tú invocas a esa persona o le envías energía a activo el código 858 para que tal persona me pague este dinero, lo repiten 45 veces, háganlo con fe y eso funciona. O sea, a esa persona le puede empezar a ir bien y puede tener ese dinero para pagar. Entonces, a esa persona le empieza a ir bien y pues a usted le va bien porque le va a pagar el dinero. Entonces, mira, es este código. Códigos sagrados canalizados por José Gabriel Uribe. Haz esta. Mira acá, cuando te lo vean. Dicen, bueno, hay las chicas que dicen que se escucha bajito, pero... José, debe ser su celular porque yo ahorita me fui a escuchar y se escucha pues bien. ¿Sí? Sí. Entonces sube el volumen al celo a ver. Bueno, ¿qué más hablamos? Ah. Se ve borrosco. ¿Se ve borrosco? No, aquí yo veo clarito. Ah, no, acá estamos... Debe ser la calidad de internet. Tal vez el internet donde tú estás, porque estamos mirando acá, pero... Se ve súper bien. Y acá lo vemos súper bien. Entonces, puede ser tu internet. Bueno, aquí hay... Mejor dicho, ustedes tienen que conseguir este libro. Y no es costoso. Incluso hay una página donde se puede hacer impresa, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Sigamos. Sigamos acá nosotros. Alguien dice que... Ah, Xiomara. Que ella necesita que le paguen el dinero que le dejan. Xiomara, ese es código 858. 858. Tú tienes que... Ejemplo. Camila me debe un millón de pesos. Entonces yo digo, activo el código sagrado 858 para que Camila me pague este dinero. Y empiezas a repetir 858, 858, 858 hasta completar 45 veces. Nosotros tenemos acá un collarcito que son 45 veces para uno no perderse. Porque a mí me pasa que a veces lo estoy haciendo y me perdí. Debo estar concentrado. Y es mejor con el collar, digo yo, porque es también de concentración, ¿no? Como que uno está haciendo, digamos, 545, 545, 545 y mi mente está en otro lugar. Entonces, es mejor con el collar. Dice, Soyla, dice, Norita, ayer miré unas fotos de hace dos años y quedé sorprendida por mis cambios. Mis piernas, mis brazos. He mejorado muchísimo. Gracias, Norita, familia. Gracias. Con mucho cariño, Soyla. Y eso es todo a tu constancia. Espectacular. Mira que a veces uno cree que no tiene cambios, pero cuando uno mira las fotos, ve los cambios. Espectacular. Bueno, mañana hay entrenamiento a las 7 am hora Colombia, ¿vale? Gracias por estar aquí. Nos vamos, bueno, las que quieran estar en el otro canal, Cuerpo 10. Y bueno, recuerden dejarme en comentarios de este video cómo se va a llamar ese reto. ¿Por qué? Porque hay varias opciones. Cuerpo de playa y cuerpo. Cuerpo de reloj de arena. Cuerpazo. Listo, pero. Listo, entonces, las que nos quieran acompañar en otro canal para seguir hablando y voy a explicarles lo del calendario allá. Entonces, este video es para, bueno, despejar dudas, para estar un poquito más cerca. Y ya les expliqué cómo iban a hacer los entrenamientos. Las personas que pronto no puedan conectarse mañana a las 7, pero lo hacen a las 6, pues pueden utilizar las rutinas de la semana pasada. Hay personas que lo han hecho así. Y ya la otra semana ya van a tener las rutinas. ¿Listo? Entonces, nos vamos. Sí, sí, Liz. Mejor no lo pudiste haber dicho. Es que alguien preguntó que cuál es el código para aumentar los glúteos. Y le dice Liz que, que es, ¿cómo fue que? Victoria, el código es Cuerpo 10 los días martes. Sí, entrenar intenso. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, Gemita, gracias. Es tu internet, se escucha perfecto. Bueno, entonces nos vamos para el otro canal. Gracias por estar aquí. Los que nos quieran acompañar. Bueno, vámonos para allá. Ahora, el libro, ¿cómo se llama? Código Sagrado, se llama. Código Sagrado de Agesta. El libro se llama Código Sagrado de Agesta. Lorita, ¿cómo lo hago? Recuerden que es repetir 45 veces el código, lo que ustedes quieren hacer. Y pues, ya simplemente dicen, al final dice activado, Código Sagrado activado. El de la salud. Se siente cuando terminen las 45 veces, Código de la salud activado. Hecho está. Y así funciona. Repetirlo siempre, la mañana, tarde, cada vez que ustedes se acuerden. No importa, no necesita, que debe ser solo una vez al día, no, todas las veces que se acuerden. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden votar por el nombre del reto que hacemos en el canal Cuerpo 10. Ustedes se eligen. Nos vamos para el otro canal. Gracias por estar aquí. Les enviamos un beso, un abrazo, mil bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.